Hola muy buenas que tal, aquí Otto Garriga de 77 feet media y vamos hoy a contestar a la pregunta que nos estamos haciendo desde hace años quién es mejor o quién fue mejor crossfitter Froning, Fraser o Tia Claire Tumi. Pero antes de empezar quiero hacer un pequeño statement del que me he dado cuenta durante la última semana a raíz del vídeo sobre el barbell cycling, sobre el barbell conditioning que es el siguiente cuando uno decide empezar a hacer vídeos de youtube y este canal ya tiene sus años entran en youtube con todo el pack no igual que cuando uno decide consumir vídeos de youtube es decir todos ustedes deciden entrar en ese canal con todo el pack no entonces cuál es el pack que yo compro el paquillo compro pues que entrar en youtube es entrar en un océano de pirañas anónimas que pueden algunos de ellos criticar lo cual es habitual desde el vídeo uno y desde el vídeo de cualquier persona que se exponga al público y una de las condiciones que el consumidor es decir ustedes o vosotros compráis es el hecho de que se utilizan algunas técnicas propias de este canal como puede ser por ejemplo el clickbait que es una técnica un skill que utiliza cualquier youtuber porque digo esto porque el vídeo del barbell conditioning que realmente no ha suscitado tantas críticas han sido cuatro o cinco sí que supone un cambio de paradigma en el tipo de crítica que se hace no del tipo de beef o el tipo de hate que se hace en este canal y me parece muy relevante no para mí porque me suda a la polla litros y litros de sudor pero sí para lo que puede suponer para el crossfit de este puto país el caso es que más allá del clickbait del vídeo que es muy muy descarado y puede puedo si queréis reconocer que es muy descarado clickbait pero forma parte del lenguaje de este canal de este de esta vía de comunicación llamada youtube el vídeo no dice que el barbell conditioning no sirva de nada todo lo contrario dice que si sirve y digo en qué partes de la temporada sirve el barbell conditioning bajo mi punto de vista y lo cierto es que este canal se ha dedicado siempre a dar su opinión en base a experiencias vividas a experimentos hechos a cosas leídas etcétera y como como se ha dedicado siempre a dar su opinión y hemos dado opinión sobre cosas muy controversiales muchas veces como por ejemplo el feminismo hemos hecho un vídeo sobre el tipo de físico de las de los cositas lo hemos relacionado con el machismo hemos dado opinión sobre el veganismo que es el vídeo con más cuentos todavía hoy llega un comentario sobre el del veganismo y de la dieta carnívora que es otro vídeo que pienso que no me ni me acuerdo de lo que dije en ese vídeo ya sea como para ponerme a contestar cosas que dije hace dos años hemos hecho vídeos sobre el ramadán hemos hecho vídeos sobre sobre baños wim hoff sobre la teoría de la respiración de los baños de agua fría y hemos hecho vídeos sobre muchas cosas siempre basados en la experiencia en los conceptos aprendidos y leídos y un poco explicando pues como ha sido nuestra vivencia en relación a eso y compro que haya críticas en todas ellas basadas básicamente en lo mismo incluso compro que estas críticas tengan o se basen en la falta de respeto me da igual que me faltéis al respeto pero lo que supone un cambio que es para mí me ha dejado en estado de shock el vídeo del barbell conditioning es que ahora ya no sólo se critica o se halaga que también ha habido muchos halagos al vídeo sino que se hace desde un punto de vista casi ideológico y se sobreinterpreta el vídeo analizándolo en función de a quién he querido criticar o hacia quién iba la crítica la puya la apuñalada me han dicho muchas cosas desde ese vídeo e insisto y ese alienamiento no es sólo en contra ha habido muchos comentarios también en redes sociales a favor de guava y apoya le has lanzado a tal o vaya bif le has lanzado cual y yo estoy en mi casa pensando tíos no tengo o sea no comprendo no llego a entender como de un vídeo que simplemente explico para qué sirve el barbell conditioning bajo mi punto de vista habéis llegado a interpretar que es una crítica a otra persona a otra formación o otro al lenda y sé que no voy a convencer a nadie que no que esté 100% alineado pero intento con esto porque la alineación no es sólo en contra es en contra y a favor seas prácticamente atrincherados en una posición que lo único que genera es enemistad entre estos bandos del crossfit nacional que hay ya bastantes y que yo considero que nos aleja del motivo por el cual empezamos a hacer este deporte que es esta comunidad preciosa llamada comunidad crossfit o comunidad crossfit españa si queréis que es yo para mí bajo mi punto de vista el motor que debería movernos a todos no la trinchera de a qué programación pertenecemos así que sería magnífico que a partir de ahora se vieran los vídeos no sólo el título el vídeo entero y se analizará lo que digo en el vídeo y no lo que se interpreta que puedo estar diciendo en el vídeo y hacia quién lo puedo estar diciendo porque os juro y para quien no se haya enterado todavía lo he hecho en tres mil millones de vídeos no tengo instagram no le pido a mi hermano ni a mi novia que me dejen ver que ha publicado nadie mi vida transcurre en levantarme intentar entrenar una hora al día intentar leer y estudiar a otra hora al día hacer algo de música hacer crecer crecer los 77 fits tanto físicos como los que ya están como los que van a ver en el futuro e intentar hacer crecer la plataforma de entrenamiento mejorando las condiciones de los atletas y mejorando la programación básicamente mi día a día de lunes a sábado por la mañana transcurre más o menos en torno a estos parámetros así que por favor por favor crítica todo lo que queráis los vídeos dejadme aparir todo lo que queráis en los vídeos pero por las cosas que digo no por las que no digo y dicho lo cual vamos a hablar ya de la gran pregunta no quieres mejor fronin fraser de acler tú me voy a ser muy sincero con vosotros el vídeo que estáis a punto de ver fue grabado la semana pasada y simplemente me pongo antes de ante vosotros para hacer este pequeño statement en relación a la situación que yo creo que se está viviendo en el crossfit español de atrincheramiento y de bandos y de enemistades que no me resulta para nada cómoda y ahora os voy a dejar con el vídeo en el que intento resolver la duda de quién es mejor fronin fraser de acler tú me dando mi opinión sobre qué es ser mejor en términos absolutos y que es ser mejor en términos relativos y sobre todo si os tenéis que quedar con una cosa del vídeo que vais a punto de ver es que hay que respetar a nuestros mayores porque sin alexis martínez no habría marc urdech sin un marc urdech no habría un fan ambil un fabián benito sin eva cortilla ya no habría una rita garcía sin una rita garcía no habría una elena carratada y sin elena carratada no habría la siguiente que va a venir que todavía está por descubrir quién es así que tengamos siempre en consideración a los pioneros porque a pesar de que sus estadísticas objetivas hayan quedado ya obsoletas su trabajo va mucho más allá que simplemente los datos fríos fueron las personas que abrieron camino y como mínimo desde aquí vamos a intentar siempre respetarles así que os dejo con el vídeo y un saludo hola muy buenas que tal aquí tú carreras de 77 fit media para responder a la gran pregunta del crossfit que es quién fue mejor matt fraser rich fronin o tía claire tome siendo muy sincero tengo que reconocer que este vídeo lo teníamos programado desde hacía ya algo de tiempo evidentemente pues la actualidad es la actualidad y los games y el viaje y como que habéis comido games durante semanas como es lógico y he tenido que reformular el vídeo porque el vídeo original era quién fue mejor fraser o fronin porque pues es un poco ahí no vídeo que me permita me va a permitir hablar de otras cosas que es lo que quiero no pero evidentemente pues con él el triunfo de tía claire en los últimos cosas games siendo ese su sexto título consecutivo pues la pregunta obliga a añadir a tía en la ecuación solo para poner un poco en contexto porque doy por supuesto que toda la gente debe saber quién es fronin fraser y tía claire pero puede que no sea así especialmente fraser que lleva dos años ya ha desaparecido puede que haya gente que se haya incorporado este a este deporte pues desde hace menos de dos años porque mi sorpresa es cuando hablo de leyendas como kalipa spieler o machán y quedo como el abuelo cebolleta y pienso hostia pues a lo mejor lo soy y como matt fraser lleva dos años sin competir y sin ganar nada pues doy por supuesto que todo el mundo sabe quién es pero que tal vez no entonces para recapitular súper rápido rich fronin o que antes está mirando leather boards aparecía como richard fronin jr ganó cuatro títulos individuales quedó segundo esto tiro de memoria al año que ganó graham holmberg y ha ganado seis títulos seis por equipos matt fraser a su vez quedó segundo dos años el último de rich fronin y el primero de ben smith y luego ganó cinco años consecutivos y finalmente pues tenemos a tía que llevaba cinco títulos y este año ha conseguido el sexto superándose a matt fraser parecía casi que lo hacía expresamente para poder superar a matt fraser y así ahora mismo es la persona viva y muerta con más títulos en los costes games es decir lo que podríamos decir pues la fitest en la historia entonces recapitulando fronin 4 más 6 fraser 5 tíacler 6 y la pregunta cuál fue mejor pero claro aquí hay otra pregunta cómo ponderamos el crossfit del 2010 con el curso del 2020 pero en realidad este vídeo lo que va a ser aunque voy a dar respuesta a esta pregunta es también un poco un statement de mi opinión sobre las generaciones anteriores y el respeto que se les debe tener a la gente que ha abierto camino aquí hay dos cuestiones la primera es que tú puedes ser mejor en términos absolutos o puede ser mejor en términos relativos en términos absolutos significa pues quién es mejor objetivamente quién levanta más quién corre más quién corre más rápido quién tarda menos tiempo en hacer las cosas quién tiene más gymnastics and broken términos que podamos computar de forma objetiva y los títulos que aparentemente pueden entrar en ese en ese grupo deben estar un poco a caballo porque también también afectan a la a la consideración relativa de quién fue mejor relativamente pero en cuanto a términos absolutos es quién fue mejor quién o sea uno contra uno quién ganaría el fraser de su prime contra el fronin de su prime contra la tía claire que hay un tema de cambio de género cambio de pesos y tal pero quién ganaría y yo en esta cuestión soy bastante radical sigue siendo un vídeo de opinión entonces si no estáis de acuerdo lo podéis comentar siempre argumentando por favor no y poniendo comas que estoy y puntos por favor puntúate en los vídeos que hay gente que escribe sin signos de puntuación siempre o casi siempre va a ser mejor quien suceda al anterior entre fronin y fraser para mí no existe ninguna opción de que fronin sea mejor que fraser porque fraser nace de fronin es una versión evolucionada de fronin es una versión mejorada de fronin es una versión que tuvo que levantar más tuvo que correr más tuvo que desbloquear ejercicios más complejos y tuvo que hacerlos más veces para mejorar a la versión anterior y no hay ninguna manera de que no sea así el deporte evoluciona de forma natural para que las siguientes generaciones sean siempre o casi siempre mejores que las anteriores y esto tiene que ser así para que el deporte siga teniendo algún interés para la gente porque si lo que vas viendo son cada vez versiones empeoradas de lo que ya has visto al final desaparecerá el deporte y hablo del deporte en general esa misma pregunta la podemos hacer entre pelea y maradona maradona o messi la gran pregunta quién fue mejor maradona o messi ya no cabe ninguna duda que más messi es en términos absolutos mejor que maradona sabe hacer más cosas las sabe hacer mejor casi todas y las hace las ha hecho durante mucho más tiempo luego entramos en términos relativos que es donde se complica la cosa y donde nos confundimos y ahora voy a levantar alguna ampolla pero jordan y lebron evidentemente que yo creo que en términos relativos no hay duda de que jordan es casi en deportista más extraordinario de la historia pero en términos absolutos sólo por físico sólo por físico y por cómo se mueve un uno contra uno del jordan de subprime contra el lebron de subprime es que no puede haber color y para que no quede dudas ganaría lebron porque de james de jordan sale brian kobe brian y de brian sale lebron james e insisto que salen como una versión mejorada de lo anterior porque es lo que se propone en deporte mejor ir mejorándose uno a uno y generación tras generación ahora bien en términos relativos quién fue mejor aquí es donde la cosa se complica se complica porque por ejemplo los títulos que son un dato objetivo que podrían podrían darnos algo de contexto y algo de información sobre 100 si de forma objetiva ha sido mejor un deportista que otro los títulos también suponen una característica muy relativa al impacto que generó ese deportista en su momento los términos relativos son muy difíciles de ponderar porque quién fue mejor en su época maradona o messi en la suya quién impactó más en su deporte jordan en su época o lebron en la suya quién hizo evolucionar más el deporte fronin o frazer cada uno en su época o fronin y tía para separarlos todavía más en tiempo esta es la pregunta difícil responder la pregunta de quién ha sido mejor en términos relativos es muy difícil porque tiene que ser relativo al tiempo en el que han jugado y como su paso por ese deporte ha hecho evolucionar ese deporte y ahí sí que no tengo respuesta para daros lo siento si me preguntáis en un uno contra uno quién gana el lebron del 2000 y algo con jordan del 92 93 no tengo dudas que gana lebron si me preguntáis cuál es el deportista el jugador de básquet que más impacto ha tenido sobre el baloncesto mundial aquí la pregunta se complica mucho si comparamos maradona con messi les damos un balón maradona su prime messi su prime veríamos a maradona moverse en cámara lenta al lado de messi porque messi ha superado ya lo he hecho por maradona por mil veces sin embargo si comparamos lo que hizo maradona en su momento con lo que hizo messi en su momento ahí la cosa se complica mucho porque la cantidad de información con la que tenemos que trabajar es mucho más compleja y aparte se mezclan cosas como el romanticismo de un tiempo pasado el idolatrar los atletas de tu generación y menospreciar los atletas de las siguientes generaciones el recuerdo que tú tienes del lo que vivías el recuerdo que tú tienes de lo que sucedía en aquel momento en tu vida y el romanticismo que eso conlleva y luego tenemos pues el caso de maldini julio maldonado el periodista que es incapaz de reconocer que messi es mejor que maradona en términos absolutos o sea dice que maradona del suprime es mejor que messi de su prime y aquí tengo una teoría que quiero compartirlo con vosotros que le pasa maldini que le pasa mucha gente en la música también que es que maldini es el friki de fútbol no todo el mundo lo conoce y claro es un tío que ha dedicado toda su vida a mirar vídeos de ligas que no le importa a nadie y de deportistas que no le importa a nadie futbolistas mejor dicho que no le importa a nadie y se ha visto todos los partidos de la historia del fútbol casi claro eso a destinar tanto trabajo para acabar llegando la misma conclusión que cualquier mindundi de bar que es que messi es mejor que maradona eso tiene que doler mucho porque has destinado muchas horas para tener una opinión y para tener un conocimiento y al final te das cuenta que ese conocimiento es el mismo llegas al mismo sitio que al que llega cualquier pintado entonces de alguna forma como él vio a maradona jugando con cebolletas en un vídeo que sólo tiene él porque se lo enviaron en un avión y luego vio al el debut de maradona con boca que es un partido que se ha perdido que le marcó cuatro goles al loco gatti no sé qué hostias claro él te tiene que decir que maradona fue mejor que messi porque de alguna forma tiene que justificar trabajo que ha hecho durante estos años esa es una opinión que tengo sobre maldini desde hace tiempo y ahora aprovecho para compartirla aparte de ser un crack absoluto entonces para qué hago este vídeo luego principalmente para explicar que esta pregunta me parece absurda o sea me parece absurda si se hacen términos absolutos porque la respuesta es casi siempre el nuevo y me parece absoluta absurda si se hacen términos relativos porque como como ponderas como computas el un atleta de una época con otro atleta de otra época o sea me parece absurda casi en ambos contextos pero sobre todo hago este vídeo porque me da la sensación cada vez más en este deporte llamado crossfit que no se tiene el suficiente respeto y esta es la conclusión del vídeo y la parte importante que no se tiene suficiente respeto a las generaciones que han hecho posible que tú seas el atleta que eres me da la sensación y no es una sensación porque es abierta a la guerra entre fraser y fronin que fraser nunca respetó suficientemente a fronin y evidentemente que le has ganado evidentemente que ya eres mejor pero eres mejor gracias a que hubo un fronin antes que tú sino tú serías fronin y el siguiente fraser sería fraser y me da la sensación de que medeiros no va a respetar nunca a fraser lo que fraser se merece ser respetado por medeiros y todo esto se puede extrapolar a un nivel casi nacional porque me encuentro que cuando y no hablo necesariamente o sea no tengo que reconocer que no lo he vivido en mí no he sentido ese desprecio hacia mí pero si lo he sentido hacia otros atletas de nuestra generación de la casi primera o segunda generación de crossfitters de este país de porque ya está retirado incluso porque se ha engordado incluso porque ya casi ni entrena y hace un walk y si eres un walk evidentemente que sale un atleta que todavía no ha hecho nada salvo ganarle en esa mierda de what que han hecho y no respeta lo suficiente a un tío o a una tía que en términos absolutos ha sido ya mucho peor de lo que es él como atleta pero que en términos relativos es imprescindible para que las siguientes generaciones vayan mejorando en resumen respetar a vuestros mayores porque sin ellos no serías lo que sois